Hola chicas, chicos, ¿qué tal? Buenos días Hoy viernes, viernes Día 6 No sé cuándo subiré el vídeo este Ahora me lo subo la semana que viene Mira que vengo de... Voy a mostrarles la compra que he hecho hoy En Mercadona, ¿vale? Mira que lista Hoy he estado en Mercadona solo No pensaba de comprar mucho y al final Me he dejado un dineral Y no he llegado al día, la verdad Además, no me he llegado tan bien porque Estaba el tiempo muy joyo Y dice mi marido Niña, tú ya has salido a comprarla Digo, no, no he salido todavía Dice, pues no te entretengan mucho Que aquí en Sevilla Está cayendo una de mis demonios Está cayendo mucha agua Digo, pues entonces lo que hago Generalmente tengo en ir al día Luego en Mercadona, ¿por qué se me va el tiempo? ¿Sabes? Digo, con que lo que he hecho sí es irme a Mercadona del tirón Porque yo sé que en el día Todo lo que hagan las cosas que yo compro en el Mercadona No las voy a comprar en el día ¿Vale? Porque hay cosas en el día que no me hacen mucha gracia No es mi negocio, no es mi marido Así que me he ido al Mercadona del tirón Y ya está Que la llevo ya con tres o cuatro días Con las uñas estas no se me caen ¿Eh? El esmalte este de Catriz muy bueno Me va muy bien Pero se ha puesto muy pastoso Ya os lo mostré el otro día del vídeo Mirad Que el otro día me puse a mostraros Y me puse los dedos aquí Y os tapé los números ¿Vale? Es tarde, ¿eh? Son Esperarse que os muestre el momento Que se me ha roto la correa del reloj Mirad Ay, así dice yo Y digo, hoy tenía yo que llegar a los chinos algo Claro, para ponerle la correa del reloj La una menos diez Y no tengo para No tengo todavía el almuerzo hecho Bueno Mirad, a ver Con comprita La vais parando Lo que vayáis queriendo ver Para ver la pantalla de la calle Del ordenador ¿Vale? Ciento treinta y siete Con ochenta Pero daros cuenta que yo me tiro toda la semana Que yo no bajo, ¿eh? Yo no bajo Ni si yo tan solo Llegan aquí enfrente Guardia Y me traen el pan Y acá son o plátano o algo Pero ya está La compra gorda Ya estoy viendo La compra gorda La hago tú ¿Vale? Bueno, venga Voy a mostrar Esperarse que saque todo esto No, perdonadme que no lo tenga sacado Pero es que yo no tengo aquí sitio Yo no tengo aquí sitio Para yo sacarlo todo Me vuelvo loca entonces Vaya Es que me vuelvo loca Yo no tengo aquí espacio Aquí tengo ahora la La amasadora Puesta No sé si lo vais a ver No sé si lo vais a ver A ver ¿Veis? La amasadora ¿Veis? La tengo aquí ahora Ahora en este lado Uy Que se vuelca la cámara Que se vuelve loco Que se van a estar limpiando la cocina Hemos dado un flete Que se ha quedado Vamos Miquel Con el Sanitol Y por supuesto El algerú No me ha faltado El algerú Limpiando la cocina No me puede faltar Bueno Voy a mostrar Panbronica Chorizo extra Vale He comprado Creo que una bandeja De chorizo Esta panbronica Una De chorizo extra Una también Creo Y de salchichón extra Dos Dos bandejas Para los bocadillos ¿Veis? Dos bandejas Y una de paleta curada Que viene con separador De loncha ¿Veis? Es que va Lo pone Que está bien Está bien Ya tengo este espacio vacío Ahora no tengo nada puesto Que bien Jejeje Jejeje Uy Que tardan las bombonas Cobrate Cobrate Pasa dos Doble 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 algerú ¿Cuánto es? 27 40 Más 8 Sí Y vengo A la bombón Tengo el cuerpo A la bombón Tiempo Es que no tiene Ya está también Estos ya también Estos ya también 28 Y dos 30 Y vente Y vente Tenga Toma Tenga Tenga la cocina Llega Muy bien Venga Hasta luego Yo Adiós Adiós Chica Disculpad Disculpad No he querido cortar No he querido cortar Ha llegado mucha chata La bombona Me ha dejado dos bombonas Mortadela de pavo Finas lonchas ¿Veis? No he querido cortar Lo he llevado hace un momento Lo que voy a tardar en pagarle Tampoco No hace falta Y así me ahorro De tener que editar No tengo ganas De estar editando tanto Cabecero de lomo Vale También me he traído Una bandejita No sé si he puesto La cámara cerca O no Bien No Jamón cocido Para los sándwiches También me he traído Dos bandejitas Está muy bien Porque gastas una Tienes la otra apartada He comprado congelado A ver si no se me olvida Como lo dejo siempre Para lo último Me he traído Esta bandeja de esqueleto Carcasa Y pinas se pone Vale Esperarse Que me noto aquí Un Un algo Un pelo algo Un pelo usado Bueno Para las acercardos De pollo Mmm Riquísimo Riquísimo Con su hojita De herba buena Buah Meten yo flamenquines De pollo 3,88 Y vienen 3 Verá Son 3 Flamenquines Más hermosos La verdad Vamos a ver Cómo están Lo que no me acuerdo Desde traer Ha sido patatas congeladas Patatas congeladas No me he traído He traído chorizo De estos chiquititos Verá Mira 2,38 Muy bueno Para los potajes Para todo Pan frito Como quiera Queso En loncha Para los hambri Muy bueno Y me he traído Costillas Costillas Que da Que costillas Que más queda El otro No me acuerdo Esperarse Que mire yo La costilla Buenísima Y el otro Que era Esperarse Que mire No me acuerdo Que era el otro Esperarse Sí, costillas Eran 2 bolsas De costillas Mirad Que costillas Más ricas Fresquitas Fresquitas Lo que pasa Que en el mercado No te la trocea Ahora Ahora la voy a dejar Aquí fuera Y me pongo Yo Veis Otra bandeja De Otra de esta De costillas Veis Mirad Ahora yo cortarla Ahora Muy rica Con mucha carnecita Muy buena Me ha costado 6,97 Pero Van casi 2 kilos 1 kilo 990 gr Mirad Está muy bien De precio Estaba a 3,50 El kilo A 3,50 Estaba No está Como verás Hay veces que está más cara No está Muy cara No está Está muy bien Ya la cojo La a troceo La hago tirita Como son De estas De tira Así Y en un momento Las hago Quizás las hago Para esta noche Quizás coja Las hago para esta noche Pero como la tengo Arregladita Cojo La preparo A ver Meten una bandeja De huevo De estas grandes También Esperarse Que lo voy a poner Aquí Debajo Que no me pille Tanto sitio A ver Vamos a ir A recogiendo Me he traído Fideos Fideos Me he traído Dos Dos botes De bayonesa De la marca Sendado ¿Veis? Dos botes A ver ¿Dónde pongo esto? Que no se me Dos paquetes De fideos Medianos Y gruesos ¿Vale? Uno y uno Voy a poner Los cinturitas Aquí De esto me he traído Dos Coste oriental Me he traído Dos A uno Noventa Por ahí está ¿Vale? Esto es para mí Solamente Me he traído Me he traído Tres botes De garbanzo ¿Eh? Remojado Me he ponido Aquí el otro Quedado aquí Dintro Me he traído Un coste Un mazo Una lata De macedonia Estaba Estaba a uno Cuarenta La masa De unión ¿Vale? A ver Me pongo esto Estaba también En el estándar Y me he dejado En el coche ¿Qué le digo? Me he dejado En el coche Dos botellos Tres de alejía Una amarilla Y dos Dos botellas De blanca Creo Creo que me he dejado Dos botellas De alejía Blanca En el coche Porque yo no podía Más Ya estaba negra Yo subí la mandala Como me hicieron En el colegio Me noto que Deje para arriba De otra Temiendo a que Esta tarde Se pusiera a llover Pero que me gustaba Comprar la mandala Por la mañana Y ya estoy yo Toda la tarde Tranquila ¿Eh? Me siento Con vosotras En el ordenador A grabar A editar Y a ¿Eh? Dulce Me he traído Ya para unos días ¿Eh? Me he traído Para unos días Dulce ¿Vale? Molletes Tres molletes Un euro Tres molletes Un euro Muy bueno Así entostadito Me he traído Limpia máquina ¿Vale? Para el lavavajillas Para el lavavajillas Me lo traído Para ponérselo Hay que vaciarlo Hay que vaciarlo ahora Cuando es Cuando es sobra Lo que voy a hacer Es que lo voy a poner Que lo voy a poner Está funcionando Me he traído Me he traído Una barra de esta Barra de pueblo Pan de pueblo Un euro Estaban caliente Caliente Y se lo vamos a echar Y llévate una Que está recién hecha Están caliente Caliente Digo A ver Estaban que calentitas Digo Pues mira Que bebé Deba esta hoy Meto una bandita De adalones De macedonia Niña cuánto No se necesita Por Dios ¿Qué se necesita? Ay Dios mío Cuánto se necesita Y esto nada Esto dura 3 o 4 días Mira veis Chocolate negro De la marca Sendado Esto dura 3 o 4 días Nada más Esto no dura más Me he traído Sirope de fresa Y de caramelo Que está muy rico Para los helados Para los heladitos Esperarse Esperarse Ay mira niña Me tiraron unos días Con los ojos Incapaz Yo no sé Si era alergia O yo que eso lo que era Yo creo que era alergia Me puse la máscara De pestañas Que como que Están en estos Dispasados Nuevas Un pegamento De pestañas Pustizas Yo me parece a mí Que ha sido el pegamento Ese Ya no lo uso más Me he traído Garbanzo esta Para remojarlo también Por si me voy a purar Lo que sea Y he gastado Los de botes Sopa Pasta de maravilla También Esta de mijitas Esta de mijitas También Me he echado Líquido Líquido en el pelo No me acuerdo De traerlo Me he estado echando Esta mañana Y me he arreglado El pelo Pero me ibas a hacer La plancha Porque se me acaban Los pelos Además Me ha mojado Un poquito Ahora la entrada Porque estaba Cayendo la mejilla Y me digo Me voy a hacer La plancha Voy a traer Los pelos Uy Como estaban Los pelos De la orilla Tan mala La humedad Y lo que hace Es que Yo que sé Te pone el pelo Como sucio Como pringoso Yo que sé Yo no sé Si me lo veis Pero es que se pone El pelo Como 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 la siento Ya ves Pero es de esta mañana Limpio Valle de San Juan Queso de oveja Añejo fuerte 8,23 Me he traído Este trozo Para las tapitas Así para el fin de semana Que le gusta a mi Mario Cortazo una tapita Ya que no vamos Tanto por ahí Que no se puede Hay crisis Pues bueno Una tapita La semana Por eso me traje Langostino Tocillo Y aquí no lo comimos A medio día Nos comimos un plato Y luego Nosotros Otro plato Todo lo va a hacer Ahorra Coño O no Mira Vete estos yogures Que le gusta a mi niño A mi me gustan estos Los que tienen Los cereales Estos Son los que me como Mis hijos Me los dejan Cuando ellos me dejan Ellos estos dos O uno Y ellos se comen El otro De la casita De bolita Eh Algo se ha caído La paleta De sacar las patatas Mirad Que pasé Que estaba En un bar Tengo de todo Tengo de todo De todo Ay que pesada La foto Ayer de mi vida Me he traído esto Un plumero Otro Por el recambio Así para el ordenador Y eso Me he traído Este A ver como va Aquí viene el dibujo A ver como va Me he traído un finish De este Pastilla Para el lavavajillas Trae 30 pastillas Estaba 4 euros 4 euros Poco Sabéis He visto ahora Todo Y digo Mira Porque otra vez Están más caros Y a mi me gusta este El finish Me gusta bien mucho A ver Ahí tengo el finish Pero el de bolsa El de bolsita Me gusta muchísimo Este Este Va muy bien Para la lavavajillas Me lo dejan muy bien Mira chica No os miento No os miento Mirad La botella de orejillas Tiene botella de orejillas amarillas Tiene botella De orejillas amarillas Esta semana Me ha dejado sin lejillas Amarillas Para los años Y no me da Paño Que no Que es que no va a dar Va a dar Me he traído Pan de baguette Tres barras Mira Tres paquetes Tres barras no Tres paquetes Que vienen Dos Dos Y dos 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 Y dos 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 Son cuatro Cuatro Y diez Dice Este Me he traído cabrón De gatas Y de azúcar También Ositos De chocolate Que esto Está muy rico Que esto Está muy rico Que esto Está muy rico Chicos 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 Ahí Me he traído Otro Oriental Me he traído Tipas De galabaza ¿Ve? Es que está muy rico Estoy loca Me he traído compresa Sin alas Muy buenas Muy buenas Esta es más barata Que la jota con alas Para un diario No hace falta Comprar la jota De forma cara Cuando me voy a poner Con el periodo Si me gusta De la otra Porque como traen Sus alas Y dice mancharte Está más protegida La verdad Me he traído Dos caquetes De café Descafinado ¿Ve? Muy bueno De la marca Sendado Chicas De la marca Sendado Me he traído Dos cajas De zumo Bananas Dos litros Este es el que le gusta A mi sillo Este El que trae Tres o cuatro frutas Este es el que le gusta A ellos Pone Trae Naranja Pera Piña Tres o cuatro frutas Trae Manzana También Este es el que le gusta A ellos Voy a mirar A ver si tienen Algunos metidos Y si no A ver Tienen este Mira Tienen este de Florida Que es parecido Pero que baja Este es de naranja Solo Y no le gustan a ellos Mi Dani se lo bebe A lo mejor Pero el mío mayor No No le hace gracia No le gusta Ay Fue que se me regala He comprado Arroz vaporizado Un buen rato de vídeo Disculpadme Chicas Es lo que hay Así que Decidme Si queréis Que siga Con la sesión De Contando vuestra historia Porque Estoy viendo Que no Tiene mucha visita No hay muchísimos comentarios Yo Con la ilusión Que yo he abierto Esa sesión Para poder ayudar Al que pueda Pero veo que no Que os da apuro De contestar De comentar Os da apuro De entrar A ver Si hay Estas historias O cuatro Y me da cosa Me da cosa Me da cosa Tener lo que quitar Porque yo la vi Tengo tanta ilusión La sesión esta Pero Estoy viendo Que ustedes No os gustaron Ustedes me lo ponían En comentarios ¿Vale? Si ustedes Quereis Que yo quite La sesión Esa Me lo deseis ¿Vale? Y si no Pues me lo deseis También ¿Eh? Me contáis Alguna historia Alguna anécdota Cualquier cosa ¿Eh? Alguna historia De amor bonita Cositas así Mirad Dono De chocolate Vienen ocho Y valen dos euros Historia de amor Es bonita Pero De cosas feas No De muchas cosas feas De malos tratos De malos tratos Y de disgustos Los matrimonios O no Que de eso Ya estamos Libre de pecados Ja, ja, ja El fideo Un cabello de ángel Es que todo No me ha que contar Cosas tristes No También cosas bonitas Cosas bonitas Pues sí He comprado Tomate hoy De ensalada A 99 Estaba A 99 centimos kilos Hasta hoy Estoy nerviosa La hora que hay La comida sin hacer Me he traído Un pimiento rojo Me he traído Este red De pimientos verdes Un euro Son de freír Pero vaya Que yo lo gasto Para los guisos Y para todo Bueno Son chiquititos Para freírlos Me he traído Un bote De tomate frito Porque tenía Ahí otro Tengo aquí otro Que voy a hacer Sangre con tomate Y digo Vaya Que con un bote Tengo poco Digo Mira trae otro Otra ahí De también Bananas Bananas también A 99 centimos Estaban Sí ¿Veis? A 99 Hoy los plátanos Estaban bastante más caros Hoy no estaban Los plátanos Para comprarlos Así Cerrados con Sin el reloj Y ya La pizza Me la voy a cargar Jamón y queso De estas grandes De las grandes De las grandes ¿Vale? Esta es la que le gusta A mis hijos Me he traído Ahora del sándalo Esperarse Como este Lo congelado Me he traído Del congelado De Mercadona Me he traído Una caja de super sandwich Ya los tengo Los gelados ahí sueltos Y una cajita de espiral También Esperarse 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 Que he comprado Una cuanta de cosas Quiero que la veáis Quiero que la veáis Las cuantas de cosas Que he comprado Recuerda ¿Vale? ¿Vale? Vamos a lo subir Esperarse Me voy a traer otra cosa Que quiero a mí Ya está Primero que nada Me he traído Los gambones Como siempre La bolsa De gambones Me he quitado La bolsa De aquí Una bolsa De Preparo de paella Y sopa Sopa de marisco Con los gambones Esto está riquísimo Y su arroz Su fideos gordos Que lo veáis Palitos de melusa Al huevo Muy ricos Están muy buenos fritos Perdón Estos son palitos de melusa Están muy buenos Y me he traído Mollitos de pollo Mollitos de pollo También Con su piel Ya mirad A ver A ver Me he traído caballitos Langostinos de caballitos También Qué rico Se está nublando Lo estáis notando ¿No? A ver Filetas de melusa No puedo la bombilla No se ha fundido Filetas de melusa Muy ricos Está muy buenos Conferente de melusa Está muy bueno Palitos de adobo En adobo Riquísimo Estas cosas fritas Riquísimas A ver Anillas A ver 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 También muy rico Este está el calamarito Dentro Ya está eso Los adobaditos Y me he traído También la tarrina Esta De helado De chocolate Con mijita Esto es lo que Esto es lo que Yo me he comido De noche ¿Vale? Me están llevando Por tan eso Lo que te quieren No puedo No puedo No puedo No puedo Acuye a todos Miren Me he traído Ehm Esa de aquí Papel higiénico De este Que lo he empezado ya Ejeje El de la marca De este De sándalo La compritas De sándalo Ehm Me he traído También servilletas Donde están No sé Donde están Las servilletas He puesto Servilletas Por ahí Aquí están Digo Las he cogido De colgar ¿Veis? También No viene aquí el papel No viene aquí el papel Me he traído Estas dos Esta caja de pasta De dientes Licor de polo Es muy bueno también Acción 3 Me gusta mucho este Te dejo los dientes Muy blancos Lo que no sé Si me ha echado El papelito La verdad Estos Champús De De agrado De cabello fino Estaban un euro Cada uno Un euro Un euro Veinticinco No me acuerdo La verdad Pero súper barato La verdad Un súper barato ¿Eh? Aquí está el papelito Sí El agrado Uno con quince Ni una cosa Ni otra Aquí está Bavaria Gel de baño Este me ha salido un euro Pero no tenía más Con aloe vera Con oliva Con aceite de oliva Bavaria Gel de baño Qué coraje No tenía más Y sin carilla No me quedan más ninguno Yo coño Qué coraje Qué bagaje Me he traído este Que me ha salido unos cincuenta Hombre El bote es algo más grande Este trae Quinientos Secientos mililitros Y este trae Secientos cincuenta ¿Eh? Esperarse que no Vale Muy bueno También este vale unos cincuenta Me he traído Dos botes De resaca Limpia todo Limpia todo De resaca Esto te deja Al suelo Limpísimo Y uno lo limpio Queda a colorear Esperarse A resaca Limpia todo Ochenta y cinco Centimos La botella Trae un litro Cada una ¿Eh? Pues estás probando Esto ¿Eh? Si o no Jejeje Esa es mi madre Seguro He comprado Este desodorante De Axe Golden Temperación Temperación O tentación Tentación Me encantan Mis hijos A ver Desodorante Dos con treinta y cinco Y me he traído Cuatro velones Que los tengo aquí Ya saca uno ¿Vale? Son lindísimos Me duran muchísimo Salen buenos Bueno, bueno, bueno El velón sale A uno con veinticinco ¿Vale? Pues ya está aquí La compra, chicas ¿Vale? Tan solo me quedan En el coche Dos botellas de lejía Blanca ¿Vale? Venga Besitos y hasta el próximo vídeo Espero que os gusten las compras Déjenme poned más en comentarios Y decidme Sobre la sección esta De Contando vuestra historia Si queréis que siga Contándola o no ¿Vale? Así que un bello De los comentarios Si hay más comentarios Que queréis que siga Seguiré Si no, pues Cojo y quito la sección Y ya está ¿Vale? Lo que ustedes mandéis En mi canal mando yo Pero mandáis ustedes también ¿Vale? No os quiere molestar No os quiere molestar Besito 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 Chao Chao Que tengan un buen fin de semana Chao Chao Chao